que los pongan a pensar porque todo el tiempo están ocupados trabajando no tienen el tiempo para pensar ahora si ustedes se ponen a pensar en cierta medida obviamente no soy antisemita aclaro para hacer este comentario y cosas así ¿qué es el antisemitismo? se la respondo fácil Andrea el antisemitismo son todas esas ese movimiento de pensamiento y xenofóbico entenderás que es la xenofobia, ¿cierto? ¿cierto? Colombia no es xenofóbico no, para nada entonces, todo ese pensamiento que veía las personas que nacen en la zona del CEMIT esa cara del CEMIT, es decir, en Medio Oriente hay dos culturas dos religiones de la zona del CEMIT en esta zona de Jerusalén entonces, dos religiones aparecen ahí ¿listo cuál? los judíos y los los islámicos y los musulmanes entonces ellos dos pertenecen a la zona del CEMIT o sea, el CEMIT es un área en el Medio Oriente donde aparecen esas dos culturas y se chocan mucho son dos culturas ¿qué es lo que pasa con esto? y por eso digo aclaro, no soy antisemita o sea, no soy el antisemitismo se volvió anti-judadismo prácticamente prácticamente los dueños del mundo son judíos son los dueños del Banco Mundial y si ustedes miran la mayoría de filósofos científicos lo que sea la mayoría de ellos son judíos la mayoría judíos y judíos ahora ¿por qué? porque como ellos tienen tanto poder adquisición para los judíos no ha aparecido su Mesías para los católicos sí y para los evangélicos también o bueno para todos los cristianos en general todo católico es cristiano claro ¿no? ¿es un cristiano? ¿se creen? en Jesús como el Rue de Dios y como el Mesías entonces obviamente el catolicismo es cristiano ¿sí? entonces quien crea en eso es cristiano ¿bien? entonces en ese caso muchachos los amigos judíos no tienen un Mesías Jesús para los judíos es un profeta y ellos juraron solemnemente que el día que llegara su Mesías no iban a ser una familia pobre razón por la cual ellos bueno ustedes después sabrán por qué hay tanta persecución pero el hecho es que ellos tienen prácticas muy acumulativas que derrumban ciertas economías por esa misma idea que no y por tanto pues los judíos son muy incestuosos en términos culturales y es que solo se pueden involucrar con los judíos ¿sí? entonces ellos tienen mucho dinero muchas comodidades por tanto tienen mucho tiempo libre por tanto pueden pensar el mundo ¿listo? esa es la vuelta ¿listo? entonces si nosotros hubiésemos estado y lo mismo pasa acá nosotros ahorita en este mundo contemporáneo lo que somos somos es unos replicadores de mucha información pero llegar a repensar el mundo es muy difícil pero no es de esta época así de siempre siempre ha habido algo que impedió pensar al humano por ejemplo ¿qué sería mejor? ¿vivir ahorita? o vivir en la edad media una edad media digamos que hubiésemos podido tener tiempo para pensar pero si pensábamos algo contrario a lo que ya se pensaba ¿qué pasaba? nos quemaba la Inquisición pues chau papá así como me gustaría con ustedes alcohol imagínese eso acá lo que tenemos es un un medio el año pasado no hubo tragedias el 7 de el mundo echándose alcohol y prendiendo y unas venitas no sé habrá que ver los datos de pronto alguien sí se quemó ah cerré el texto ¿por qué el que se asusta? sí se quemó listo volvamos a nuestro amigo con este preámbulo científico histórico ahora algo importante también para digamos las personas ya asumieron esa postura de no pensar por ejemplo muchas carreras profesionales hoy en día ya no son profesionales así tengan el título de ser profesionales si no son tecnológicos las carreras técnicas y tecnológicas lo que se hace es aprender unos procedimientos y replicar ya yo aprendo como mover una tuerca en un carro y ajustarlo para que funcione el carro pero las carreras profesionales se entiende o se pretende entender por qué ese tornillo va ahí por qué ese material por qué ajustarlo allí por qué por qué o sea siempre en las carreras profesionales la pregunta es el por qué y ahorita en muchas sobre todo universidades de orden privado ya no se hace esa pregunta sino replica volvieron cargadas tecnológicas entonces no y a las personas les da igual es que para que saber toda la historia si o no para que saber toda la historia digamos por ejemplo ¿de dónde eres mi amor? si sabías que como hermanos ¿si me entiendes? como hermanos entonces nuestras patrias en algún momento estuvieron juntas pero una cosa es del bolívar que se habla en Venezuela y otra cosa es el bolívar que se habla en Colombia son dos figuras históricamente hablan diferentes ¿si? digamos por ejemplo si uno tiene una discusión de un bolívar con una persona en Venezuela hay tensiones hay tensiones ¿si? ¿eso qué quiere decir? que no somos capaces de ver la historia de forma crítica y eso pasa con todo si esta es la frase si quien no conoce esa historia está condenado a repetirla si la conocen nos queremos revolcar en la historia para seguir repitiendo ciertas cosas porque va como idea ¿si? y la historia se transforma pero tiene que ver principalmente con lo que dice Kant o sea nosotros tenemos miedo tenemos incapacidad tenemos pereza de pensar por nosotros mismos no nos interesa y eso es lo que queremos que ustedes hagan bueno lo que yo quiero que ustedes hagan con su ensayo el ensayo no lo vamos a escribir para satisfacer al profesor que yo diga oh que gran cerebro el que hay acá por supuesto no sino lo que vamos a hacer en ese ensayo es realmente que ustedes planteen una idea que a ustedes les mueva aunque bueno lastimosamente como estamos viendo biotecnología pues lo vamos a hacer con ese tema el de once es mucho más chévere el ensayo que encontramos en este espacio pues será ese también sobre sus carreras profesionales como eso puede aportar de una forma al ambiente entonces el ambiente pues la relación entre humanos y su entorno entonces eso es un poco más profundo pero este digamos todo bien entonces la idea es que ustedes se planteen algo que realmente quieran preguntarse que ustedes digan como venga no es una pregunta como ay no es rápido porque es malcito usted va a ponerlo sino más bien que ustedes digan venga que pasaría si yo me planteara tal cosa y ustedes en esa hipótesis que ya tienen ahí lista escrita si no ustedes después cuando hagan la consulta van a volver sobre esa hipótesis y van a decir uy espera yo voy a reafirmar eso que escribí o me di cuenta que no que si estaba como muy desfasado y empiezo a fraquear eso como se llama pensar o sea hacer una reflexión uno no piensa todo el tiempo uno si tiene cosas en la cabeza en la mente siempre pero que yo tenga cosas en la mente no quiere decir que piense que es pensar volver sobre esas ideas y cuestionarnos si Emmanuel Kant me dice que la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad yo podría cuestionar a Kant y decirle ¿será que en esa época no sé cuántos humanos habría en el mundo ¿será que los miró todos? ¿o solo está hablando de una perspectiva europea? ¿de qué me hablas Kant? ¿será que eso puede ser universal o realmente Emmanuel Kant tuvo la incapacidad de comprender otras culturas? no sé pero puedo volver al mismo punto sin embargo es muy interesante lo que él plantea porque lo que él plantea en este primer párrafo así como lo hacen ustedes lo van a hacer ustedes en su ensayo es una introducción si pueden leer el resto del ensayo sería fenomenal y les va a servir para el resto de la vida en serio es muy bueno que no van a entender ni el 30% es verdad porque hay cosas muy complicadas hay autores peores pero si les va a poder mover algo en la casa y si ustedes leen algo o ven digamos por ejemplo uno puede ver películas puede ver lo que sea jugar videojuegos no está mal por ejemplo con tal de que eso los ponga a pensar es pensar volver sobre sus ideas y cuestionarlas cuestionarlas por ejemplo ayer unas niñas se perdieron y creyeron en la idea de que un barrio era peligroso solo por lo estético y porque alguien les dijo que era peligroso pero pueden volver en otra forma en otro tiempo para cuestionar sus propias ideas y puede que sí sea muy peligroso o pueden darse cuenta que toda Bogotá es muy peligroso no solo un barrio específico pero es volver sobre todas las diversas nosotros aprendemos imitando por ejemplo en gran medida pues por ejemplo lo mismo si yo me voy por una cuadra así oscura y ese día me roban en un barrio super nice pues yo ya no voy a volver a conocer por esa misma cuadra a la misma hora en el mismo canal en el inocente o sea porque eso es lo que está pasando entonces yo vuelvo sobre lo mismo y digo no pues está una abeja me roban la otra y yo digo venga el problema cuál es el ladrón maldito que siempre me roba o el sistema que se ha modificado para que eso sea funcional no sé eso de qué depende de la interpretación de cabo a eso voy qué interpretación yo le doy a todo lo que tengo alrededor todo como posibilidad ¿por qué vas a tener eso? se me hacía la mucha caca yo no la ilustración es la liberación del humano de su culpable incapacidad la incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía del otro es incapaz porque no puede pensar por sí mismo y no lo está diciendo esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela del otro todos tenemos la capacidad de hacer de pensar por nosotros mismos pero ¿cuál es la salida fácil? que me digan cómo tengo que pensar es la salida fácil o sea como no, tú tienes que hacer esto por ejemplo lo mismo vuelvo al caso de los chicos de otros muchos empezaron su pregunta y su ensayo como ay sí yo quiero estudiar ingeniería y yo le decía pero usted quiere estudiar armas sí pero pues es que eso no da plata yo le dije no me interesa si da plata no o sea escribe el ensayo sobre lo que usted quiere yo sé que las circunstancias van a hacer que usted no estudie eso pero es que da lo que usted quiere estudiar no sé buñuelologías lechonología cómo perfeccionar la lechona eso es lo que quiero hacer en mi vida que mi familia que mi contexto social económico político biológico lo que sea hace que yo estudie ingeniería no vamos a escribir sobre lo que ustedes quieran lo mismo les digo a ustedes lo van a plantear lo que ustedes realmente les pueda llegar a mover de ese tema si bien es un tema obligado obvio lo que estamos viendo tienen también la libertad de contrarrestar cosas profe será que yo puedo escribir como la biotecnología que enseña el profe Miguel no sirve para nada porque el mal no sabe nada hágalo hágalo ¿por qué no? yo soy un mal reacadémico soy un pedagogo reeducativo si me entiendes si no por toretos no si la realidad es toretos no a recrack claro la idea de la academia por lo menos en este espacio es que por lo menos ustedes retornen un poco de esa libertad ¿sí? más allá de ay si no es que este muchacho se esfuerza se esfuerza pero no sabe nada no eso no interesa todos tenemos la capacidad yo sí creo en esto que plantea Manuel todos tenemos la capacidad la cuestión es la pereza eso sí es cierto lo que pasa es que digamos nosotros obviamente ya estamos condicionados ninguno de nosotros eligió nacer en Colombia ¿sí o no? bueno en Venezuela o bueno digamos hermanos queridos latinoamericanos cada vez decidimos nacer en Latinoamérica no decidimos no decidimos hablar español ¿cierto? no decidimos escoger nuestra familia pero nos tocó ahí ya tenemos unos conocimientos previos que no que se nos salen a nosotros pero en ese contexto nosotros claro debemos tener unos conocimientos que hemos aprendido ya sea por experiencia ya sea por la escuela de la universidad por lo que sea los aprendimos o los memorizamos ahora cuando yo empiezo a pensar el mundo es abrirme a la posibilidad de ver otros mundos ¿cuál es la mejor forma de pensar? o sea pensar no es solo el ejercicio aburrido de estar ahí todo el tiempo en un escritorio no por ejemplo si ustedes conocen otras culturas bien sea que porque hayan conocido extranjeros que vengan a Colombia y ustedes hayan tenido interacción con ellos oye que se ha ganido del país es una de las mejores formas de pensar y uno piensa es relacionarnos con el otro porque uno dice por ejemplo que uno conozca un oriental un japonés no usa papel hirv donde ellos tienen un huequito de chorrito con agua y se la van en el trasero y uno dice oh que diferente entonces digamos ahí uno empieza a cambiar a intercambiar muchas cosas por ejemplo si tú vas a Argentina y entonces ellos o a Uruguay tienen la costumbre de tomar siempre mata que es como una especie de té y todo el día esto me mata entonces a ti te parece chévere porque estás compartiendo varias cosas y si conoces varias zonas de Latinoamérica te das cuenta que no somos todos tan diferentes y eso se creamos entonces ahí tú empiezas a generar tus propias construcciones porque cuando uno piensa siempre vuelve sobre sí mismo y cuestiona su propia vivencia ahora hay filósofos muy pilos como este man si tú yo siempre le hago publicidad vamos a hacer publicidad a este man al más grande de los grandes uno de los filósofos más tesos del mundo se llamaba Walter Benjamin así nunca lo enseña tristemente pero es que es tan grande lo que pasa es que los textos él no alcanzó a publicar muchos libros él era judío y estalló la segunda guerra mundial y estaba la Gestapo persiguiendo a todos estos mares de la escuela de Frankfurt que todos eran judíos la escuela de Frankfurt es un grupo de filósofos de mujeres y hombres muy 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 tesos pero muchos si los pueden leer en serio en serio adorno o sea todos son muy tesos pero un parchecito así 36 no es que vamos a pensarles ok bueno a ver ¿cómo? él él no pertenecía a ese grupo listo pero él era muy amigo se llama la escuela de Frankfurt así se llama la escuela de Frankfurt o sea alemanes muy inteligentes la escuela de Frankfurt o sea los mares muy 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 tesos y los mares estudios o sea los mares entre comillas anticiparon la segunda la primera y la segunda guerra mundial solo pensando los mares dijeron el capitalismo va a entrar en crisis y va a desarrollar guerras como nunca se han visto los mares anticiparon la primera y la segunda guerra mundial pero nadie los veía y eso ya se veía porque es la crisis del capitalismo este mares tiene un texto buenísimo pero muy bueno que se llama El narrador así se llama texto y el man dice el man cogió a un periodista soviético que se llama Leskov se llama el periodista y Leskov viajó por todo el mundo y el man contaba esas historias a otros pueblos algo muy similar a lo que hacían nuestros amigos los hermanos Grimm los hermanos Grimm no fue que un día dijeron vamos a escribir cuentas de niños que todo el mundo sea feliz no los manes se fueron por muchos poblados de Europa recogiendo las historias que creían las personas ¿sí? ahora no es como los que dan el fin de semana en Paracol no los originales los cuatro de los hermanos Grimm originales que son mucho más crudos porque eran creencias que tenían las personas ¿sí? entonces si había muerte si no era el príncipe la princesa al final no era tan así eso hacia Leskov entonces dice cuando una persona viaja comprende el mundo o sea piensa y quiere y bueno cuando cuenta su relato pues se llama narrador cuando narra su historia pues lleva a esa persona a ese lugar en su pensamiento en su mente porque le empieza a contar cosas entonces por ejemplo yo les digo bueno yo en el año 2014 me fui a una ciudad que se llama Parilloche en Argentina y entonces en esa ciudad uno se paraba en una partecita y uno veía se veía toda la cordillera de los Andes cubierta de nieve pero antes de esa cordillera de los Andes había un lago gigante muy frío y el viento era tan helado que me quemaba los cachetes pues ustedes ya empiezan a hacerse una imagen no lo conocen pero ya empiezan a mirar y eso es lo que hacen los libros también porque cuando ustedes leen si ustedes leen por ejemplo alguna obra antes de que llegue en la película se decepcionan mucho con la película suele pasar no no yo me imaginé era mejor por las descripciones por lo que sea no sé pero es lo mismo eso no está viajando ahora hay cosas que digamos él cuando analiza la guerra él dice ahora hay personas que viajan mucho 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 pero sus experiencias son tan malas que no quiero contar nada por ejemplo el soldado cuando va a la guerra viva en Estados Unidos conoció toda Europa pero la conoció en unas épocas de muerte el soldado no quiere recrear otra vez la guerra contarle no si no le metí severos balazos mataron a mi compañero al lado yo lo recogí no se intestina ¿cómo? para mayor información véanse véanse el el rescate del soldado raya ¿si lo han visto? una muy buena película el soldado el rescate del soldado raya y el comienzo es muy fuerte porque empieza con el día de me gusta la cara de algo el día el día de 1944 Francia Normandía los que han jugado Call of Duty obviamente sabrán claro el Call of Duty viejito y en el Play 4 le hicieron un remasterizado que es el World War 2 entonces esta es la escena clásica y entonces esta película del rescate del soldado raya muestra esto pues de una forma mucho más cruda ¿no? y así los sesos y toda la vuelta ¿cómo fue esto? ahora Benjamin decía no pues el man que viva eso pues no quiere recordar eso o sea la guerra o las cosas crueles o lo que sea impiden que las personas quieran pensar también ¿si? o sea o que quieran recordar también uno necesita ese ejercicio de la memoria de los conocimientos para poder ponerlos en cuestión por ejemplo el trabajo de Mayra del Foro es buenísimo se lo invito para que lo lea porque ella debate la idea de la muerte como posibilidad de existencia también una posibilidad de decisión la muerte en la segunda guerra mundial ¿qué era mejor? estar en un campo en concentración explotado sin poder comer o morir ¿qué es mejor? no sé no vamos a dar la respuesta la Mayra ha hecho un análisis claro eso es verdad digamos por ejemplo ¿qué quedan las personas después de? ahora digamos que ese análisis en torno si alguien quiere hablar también de lo vivo o lo muerto o la vida y la muerte es diferente es un tema re difícil es re difícil porque digamos si uno habla con un budista la vida no termina con el cuerpo si uno habla con un católico la vida no termina con el cuerpo sino que la vida continúa en un mundo no terrenal ¿sí? no sé el cielo dicen algunos o para los budistas la reencarnación o en el hinduismo también pasa ¿sí? la reencarnación lo mismo pasa con los musulmanes ¿por qué los musulmanes se inmolan? se saben que es inmolarse ¿no? ¡no! ¡chao! ¡vamos! se matan ¿por qué se tiran con un avión en contra de dos torres en Nueva York? ¿por qué dan su bien? es diferente digamos a otros lugares donde se hace terrorismo que ponen la bomba matan a la gente y el mal sale por bien o que no lo cogen no los musulmanes no hacen eso pues los musulmanes extremistas o sea el estado islam porque hay musulmanes como los católicos moderados que pues también tienen su religión pero no son violentos los talibanes el estado islámico etcétera ustedes ya están viendo lo que está pasando en Afganistán claro ellos sí ¿por qué? porque esa forma de morir como un héroe para ellos es una forma de que Mahoma los reciba y Alá los reciba en el cielo los que no tengan ese tipo de forma de entrega no pueden ir al cielo es mi cuerpo mi carne para trascender como espíritus entonces tengo esta esta forma para vivir ¿ok? o sea esa idea de la vida es una cosa tremenda y todo eso es muy humano pero si nosotros hablamos de un ateo el ateo no es que no crean nada casi siempre los ateos creen en las explicaciones científicas casi siempre pues dice no pues el fin de la vida es o la muerte llega ya en un punto donde nuestro sistema ya no puede darnos sostenimientos y todo desaparece nosotros somos unas conexiones de materia de energía y ya cuando muramos pues no hay nada más allá de lo único que sigue es el flujo de energía otros seres vivos se alimentarán de vida y pues no sé los ecosistemas seguirán y ya no hay trascendencia pero esa pregunta es muy compleja o sea ¿qué es la muerte? o ¿cuándo empieza la vida? también o sea si a nosotros nos preguntan por ejemplo ustedes han visto es que yo no me acuerdo y esa como tal fue lo que di en David no fue un comentario aparte creo que era una anécdota o algo así una vez le preguntaron a un niño ¿cuántos años tienes? el niño dijo pues yo tengo la misma edad del universo porque la materia no se crea ni se destruye sino se transforma es decir los átomos que a mí me conforman en algún momento estuvieron en un punto del Big Bang se disipó esa materia se empezó a transformar viajó por todo el universo hasta llegar a la Tierra y en un flujo interacción de átomos me formaron a mí están re ahora eso que ustedes están haciendo en este momento porque bueno algunos están allá la 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 no pasa nada pero hay otros que están masticando otras ideas que ya tenían eso es lo que tiene que hacer la escuela siempre desde transición hasta once hasta la universidad hasta el doctorado lo que sea y es poner en duda sus creencias digamos que la escuela también tiene que ser atrevida y decir como bueno es que usted cree también así como dijo Descartes en algún momento los sentidos nos engañan y plantea la razón podemos decir lo mismo podemos contrarrestar ciertas cosas y pensar bueno lo que pasa es que en Finlandia es otro otro o sea en Finlandia entendieron cómo era la la se supone que Finlandia es el mejor modelo educativo del mundo los niños solo tienen que estar entre cuatro y máximo cinco horas en las escuelas la mayoría del tiempo tienen que estar con sus papás y los papás no tienen que trabajar hasta que el niño cumpla seis o siete años lo más importante es que lo acompañen en esas primeras etapas ahora eso que lo hace un modelo económico socialista ¿sí? donde se le dan las garantías económicas a todos una población muy pequeña porque obviamente no es lo mismo hablar de Finlandia no sé qué población tendrá Finlandia pero yo dudo mucho que super no sé tal vez unos diez millones de dudo o sea tocaría mirar de no saber Islandia tiene nomás quinientos mil habitantes Islandia y Bogotá tiene nueve millones Bogotá tiene más población pero mucha más población que Islandia entonces miremos se va a poner por aquí venga a ver cuántos hay vean cinco mil millones ¿listo? cinco millones perdón es que cinco mil así media humanidad cinco millones cinco puntos cinco millones o sea cinco millones y Colombia Bogotá tiene nueve millones de habitantes no es lo mismo ahora esto es un país socialista internamente políticamente socialmente hablando pero su economía externa es capitalista eso no quiere decir la mayoría de países de Europa vienen gracias a explotar países como Colombia sacan recursos para que ellos tengan una buena vida hay que tener en cuenta eso porque si sáquenme de Latinoamérica para vivir de Europa pero Europa vive gracias a que acá genera pues trae empresas genera minería y si para mayor información ver esa película de Avatar la de los muñequitos azules que van a explotar el planeta otro planeta otro planeta son los indígenas entonces Finlandia tiene el mejor modelo educativo el problema es que Finlandia sí lo entendió y dijo bueno bueno tenemos que plantear un modelo de educación que sirva para nuestro país el problema de países como Colombia es que dicen vamos a coger de este lado de este lado de este lado y hacemos esto y los chinos usen uniforme y ya que aprendan lo que tengan que aprender no se enseña a pensar digamos por ejemplo no sé ustedes que vean en español pero suele pasar mucho ahorita está como el y es que se puede decir todas todes todos todi no sé entre todas y todos bienvenidos todes y entonces varios dicen como no pues es que la lengua de la la academia de la lengua española o sea la RAE dice que eso no se puede decir y entonces uno dice bueno un momento o sea tú me estás diciendo que estás creyendo en una institución monárquica de los reyes de España y dices no es que ya nos liberamos de España y todo ya sigues creyendo en eso bueno no estoy diciendo que no lo hagan pero la idea es cuestionar en lo que creemos ese es el punto cuestionar cuestionar en lo que el profesor Miguel está diciendo en este momento no verlo como una verdad absoluta ay pero es que este man dijo que pensé no suerte no va a pensar pero no es solo tomar la decisión de no pensar sino de cuestionarlo el man ¿por qué estará diciendo eso? digamos por ejemplo mis niñas que se perdieron ayer cuestionar la idea de por qué tienen una imagen negativa de un bar y no es culpa de ustedes obviamente sino es porque un contexto global nos ha dicho qué cosas pueden ser fallas en una ciudad tan peligrosa como Bogotá en un país tan marcado por la violencia entonces muchachos la hipótesis la leemos la otra clase pero bien cargadita y vayan haciendo consultas para su pregunta el ensayo es para la otra semana eso muchachos vamos a pensarles oigan no les leí la última parte esperen no se vayan que quedan dos líneas esperen no se mueran terminamos con esto dice acá super hambre ten el valor de servirte de tu propia razón he aquí el lema de la ilustración entonces la invitación es para que tengan el valor de servirse de su propia razón y si no creen en la razón por lo menos en el pensamiento hasta ahí lo dejo muchachos los amo mucho nos vemos la próxima chao adiós 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 adiós